¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rima. ¡Aquí le va a dar! Ese fue el primer avance de la escuadra. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. ¡Busca su delantero! ¡Dresser! Aprovecha el espacio abierto. ¡Puede convertirlo aquí! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La ha recuperado! ¡Y va para adelante! Los equipos que visitan este campo llegan con temor, intimidados, sienten que van a perder. Tienen miedo. Vienen aquí a intentar llevarse aunque sea un punto y normalmente no lo consiguen. ¡Skippe! ¡Arcas! ¡La mete por ahí! Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. ¡Y la juega a la derecha! ¡La recupera! ¡Qué bloqueo justo cuando se le requería! ¡Arcas! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Los equipos siguen más ciegos que un topo! ¡No alcanzan a ver las porterías de empitura! ¡Sacke desde la banda! ¡Va hacia el centro! ¡Y descuelga el balón en guardameta! ¡La contrató la Hettich! ¡Driesen! ¡Arcas! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Avanza con todo! ¡Pelo mal vuelvo! ¡Qué bien la vio! ¡Qué vole! ¡Les marcaron posición adelantada! ¡Un peligro que por fortuna no pasó a mayores! ¡La pelota salió y es aquilateral! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Arcas! ¡Qué cerca se han quedado! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara ¡Fue sumamente desafortunado! ¡No pudo de veras meterlo en esa! ¡Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado! ¡Lipo ganó desde ahí! ¡La patea hacia adelante! ¡Abraza que demanda! ¡Ahí está imponiendo su físico! ¡Y ganó la posición del balón! ¡Arcas! ¡Driesen! ¡Esquipe! ¡Qué buen juego de balón! La maneja en largo Suena el siluato, eso es falta Vaya duelo, ya la tiene de nuevo Intentó que pasará algo en esa jugada Y casi le sale El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Driessen Busca colarla No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo que intentó La idea no era nada mala, señor Martinoli Pasa infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto La ha recuperado Esto termina en buen seguro Está muy buena La controla Casos Dean Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Con piqueta en calidad y buen juego Nunca se han visto amenazados en la primera mitad Gran trabajo del equipo que no ha permitido al rival La posesión del balón Ni siquiera ha quedado ocasiones Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante con un buen desarrollo Retomamos las acciones del partido Comienza el segundo tiempo y seguimos 0 a 0 Esquipe Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Recibe un pase Arca Ahí está lo que viene Se come la cajada y vuelo La verdad es que el intento valía la fe Y ahora va largo Un pase bien clavado La controla Skipler Driesen La controla Canning Driesen La recupera Driesen Tiene un largo trazo hacia adelante La ha recuperado Intenta filtrar Tiene mucho espacio por delante ¡Eto un disparo! Ya se jugaron 60 minutos Aún tenemos un 0 a 0 Y mucho en juego en este encuentro Los aficionados deben estar frustrados Con lo que sigue Porque ¿De qué sirve tanta posesión Si al final no pasa nada? Aprovecha el espacio abierto Y le pega por delante Una vez que retomaron la posición Fueron decididos Rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra Últimos detalles Y está por ocurrir un cambio Lograban abrir el marcador En este partido tan importante Es lo que esperaba el público El equipo debe desarrollar su juego Para seguir a la parte La juega hacia el extremo Mete la pierna Y le gana la pelota Cambio de juego Hasta donde está este hombre La mete por ahí ¡Qué buena bola la ha colocado! Busca su delantero Y ahora ya tiene la pelota Se emplea a fondo en el costado ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Esquipe! ¡El otro encuentro! ¡Qué bien! ¡Espegó directo! ¡No es mal! ¡Eso es mal! Con esta ventaja De dos goles Reafirma en su control Un buen esfuerzo de equipo Se vio claramente La transición de defensa Ataque Y se ve el rompimiento Con extrema rapidez Y determinación El encuentro está Dos a cero Parece que le encontraron La forma al rival Y ahora se ven Invencibles Y mucho cuidado Porque todavía Pueden caer Muchos más golpes Eso parece una falta Y el árbitro La ha conseguido Filtra el balón Y la tiene Y se abre un espacio ¡Vaya vuelo! Ya la tiene de nuevo Sóncate las babuchas Eso es falta ¡Qué imponente técnica De golpeo! La pelota fue muy desviada La maneja en largo La controla Canning Arcas Se emplea a fondo En el costado ¡Donde dio Impacto el balón! Ahora arriba por cruz Seguramente El juego Lo ha ganado Lo hace ver tan fácil Como un dejo De sencillez Estuvo muy astuto Supo exactamente Lo que el portero Pretendía hacer No debe haber Una mejor manera De responder A la llamada Del entrenador Que esta Por favor Apenas tocó La pelota Y ya la mandó Al fondo A la portería ¡Increíble! El partido Está a 3-0 Ahora Sin duda Son el mejor equipo La cancha En este momento Y seguramente Buscarán hacer Mucho más daño Todavía Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás En cuanto a la palista Y va para adelante No pudo No pudo de veras Meterla en esa El pase fue Inteligentemente lanzado Fue muy bueno A profundidad El problema es que El ofensor No se dio cuenta nunca Aprovecha el espacio abierto Y juegan hacia adelante Y se va a hacer Y se va a hacer Y se va a hacer El grito El estadio Es incesante Se ha terminado El encuentro Hay muchos aspectos positivos Que pueden sacarse De este partido En especial Su buena actuación En el ataque Vimos llegadas Vimos llegas Vimos llegas Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Es casi teatral, dramático, del más alto nivel, pues se juega ni más ni menos que la coronación, misma que vendrá después del silbatazo final. Un solo punto le basta al equipo para reinar esta temporada. Una misión que no parece difícil, dado que ha sido el mejor. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. La controla Canning, la controla Goyos. La juega hacia el extremo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Y va para adelante. Busca colarla. Goyos. Buen balón. Mala conclusión. Siempre está el temor de desear la defensa de esa torre. Esperemos que esto nos haya distinto. ¡Esquipe! Se emplea a fondo en el costado. Busca su delantero. Intenta filtrar. ¡Aprovecha la oportunidad! Una verdadera pinturita lo que acabamos de ver, doctor. ¿Este será el gol que los lleve a la gloria? Lo hace ver tan fácil como un dejo de sencillez. Estuvo muy astuto. Supo exactamente lo que el portero pretendía hacer. Dieron el primer golpe y fue certero. Es fantástico ver el marcador, pero el público espera una respuesta. No podrán ir más lejos. Pelota al puerto. ¡Qué bien la vio! Se siente aliviado de haberla despejado. Y va para adelante. Y acá viene el pase largo al espacio. ¡Bien pensado! ¡Atención que viene el gol! ¡Impanta el gol! ¡Y con esta lucha! ¡Ese es un golazo! ¡Han encontrado el empate! ¡Y ahora tienen ganado! No importa cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho, voy derecho y no me quito. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con él. ¡Le pega por la venida! ¡El guardameta responde con autoridad! ¡Esta no es una atajada cualquier! ¡Los de Play pega desde ahí! ¡Otra oportunidad más! ¡Entró, señoras y señores! ¡Entró! ¡Trebendo golazo! ¡Este gol será el decisivo! ¡Ese balón quedó para cualquiera! ¡Y este la terminó empujando! Hay quienes nacen con Estrella, señor Martinoly, como su servidor, y otros lamentablemente nacen. ¡Falta! ¡Una decisión fácil y justa al final! ¡Este sí tiene calidad! ¡Atención, que viene la buena jugada! ¡Tiempo de la despañada todo! ¡Qué barrido! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada! Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porterí. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La patea hacia adelante! ¡Pasando ya por el primer tercio del partido! ¡La juega hacia la derecha! ¡Goyos! ¡Esquipe! ¡La mete por ahí! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Cortó el pase! ¡Es una buena carrera por la derecha! ¿A dónde llegarán? ¡Decidió abrirse un hueco como sea! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Se cae de hambre! ¡Hice! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido! ¡No bueno! ¡La cabeza de este tipo parece un empillo! ¡Estaba bien colocado, pero no la pudo meter! Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí ¡Busca su delantero! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Y la recuperan sin más! ¡Jogaron un poco retrasados! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡No irán más lejos! ¡Topan con pared! ¡Y va para adelante! ¡Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente! ¡Lo tenía muy claro! ¡Pero el pase no estuvo a su nivel! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Mirán más lejos! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Han pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen puerto señor Guerrero! ¡Pero ya lo tenía! Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero, por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. Ha sido un primer tiempo de buen fútbol en el que hemos visto tres goles y con uno solo de diferencia entre los equipos. Estamos en el segundo tiempo. ¡Goyos! ¡Buena mano del partido! ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Y le marcan el fuera de lugar! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Intenta filtrar! ¡La recupera otra vez! ¡La mete por ahí! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Y ahí termina todo! ¡Dos poderes luchando cuerpo a cuerpo! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Y la despeja! ¡Esquipe! ¡Goyos! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Goyos! Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Se la sacó el rival! ¡Busca colarla! ¡Sin duda tiene que continuar así! ¡Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas! ¡De eso no existe duda, mi Cristiano! ¡Decide ir largo! ¡Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada! ¡La mete por ahí! ¡Vaya duro! Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Pierden la pelota después de no sé cuántos pases en el medio campo, doctor. Los aficionados no están contentos. ¡Vaya descuido! ¡Y le pega por ahí! ¡Intenta filtrar! ¡La recupera! ¡La controla Canning! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Esta punta dispara al arco! ¡Sale, salgo, salgo, salgo! ¡Vuelve a intentarlo! ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! ¡Han ampliado la ventaja a dos goles! ¡Maravillosa jugada de primera intención! ¡La colocó exactamente donde la quería! ¡Se vuelve a poder el juego el balón con una diferencia de dos goles! Arcas. ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Como el balón! ¡Y la pelota la ventaja! ¡Ha de empezar! ¡Goyos! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡Arcas! ¡La mete por ahí! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Esa pelota se fue enviada! ¡Esa es una oportunidad de meter la ventaja! ¡Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria! ¡Y lo sabe! ¡Intenta despejar! ¡Son un E! ¡Ah, no, bueno! ¡Esa no es una oportunidad de golpeo! ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¡Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado! ¡Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par! ¡Goyos! Supo por instinto en dónde iba a llegarle la pelota El entendimiento a nivel de equipo es sencillamente excepcional Hay tres goles de diferencia entre los equipos ¡Fue fauleado y consigue el tiro libre! ¡Fue fauleado y consigue el partido! ¡Fue faulead y consigue el передif! ¡Fue fauleado y consigue el partido de Creating... ¡Fue fauleado y consigue elibles關 Busca colarla. ¡Qué gran partida! ¡Impresionante disparo! ¡Amigos de todos, se acabó el partido! ¡Al fin son campeones! Hacia una temporada larga y agotadora en la que han sido los mejores. Han ganado la liga que ahora festejan sus seguidores y el entrenador. Ocupan el centro del escenario los personajes principales. Los individuos que como equipo se convirtieron en campeones. Y este es su momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.